Oh, 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 yeah Te pongo así en el colegio Y no puedo dejar de pensar en ti Será para mí un privilegio Si el te digno me cogiera que tú fueras para mí Oh, para mí Súbete a mi nave de los sueños A llevarte de este mundo donde nace el amor Y que seas tu mi dueña, yo tu dueño Me muero por tus besos, tú quiero tu calor Mis palabras son sinceras Te voy a conquistar, pero a mi manera Tenga que te gane y que te quiera Desde que te vi ahí en la escuela Mi corazón se alegra y mi mente huela Quiero estar contigo la vida entera Te pongo así en el colegio Y no puedo dejar de pensar en ti Será para mí un privilegio Si el te digno me cogiera que tú fueras para mí Oh, para mí Súbete a mi nave de los sueños A llevarte de este mundo donde nace el amor Y que seas tu mi dueña, yo tu dueño Te muero por tus besos, tú quiero tu calor Eres la niña más bella Eres toda una doncella Hermosa como las estrellas Yo me enamoré de ella Fue tan hermoso verla llegar Linda tu sonrisa, tu forma de vida Sé que es tan triste, que aquí no quiere estar Y que lo recuerdo, la hace llorar Muchos en la escuela la quieren conquistar Pero yo le traigo algo muy especial Hoy es el DJ, si lo voy a dedicar Dice que tú tienes muchos pretendientes A mí no me culpes, díselo a la gente Niña muy preciosa, que eso estoy consciente Y me muere gañas por conocerte Ojito muy hermoso Ojito de aquellos que te miran amoroso Cabio muy precioso Te visto desde lejos y me tienes como un loco Mami no es jueguito Quiero que tú seas mi amorcito Mi caramelito Dame un poquito saborcito Quiero que sonrías un poquito Quiero que tú seas mi lucerito Si es tu Romeo, quiero que es tu Romeito Eres la niña más bella Eres toda una doncella Hermosa como las estrellas Yo me enamoré de ella Eres la niña más bella Eres toda una doncella Hermosa como las estrellas Yo, el Niquea For Kings Entertainment El reino sigue igual Los demás que sigan pagando taxis Ya tú sabes Oye Esto es pa' ti mami Pa' que te enamores DJ Fox Ya tú sabes que es lo que es No hay pa' nadie For Max Records Coming soon Los Bacanaderos ¡Suscríbete! Para Max validar Gracias.